De San Jerusalén Mejor es no hablar, eso mejor es dejar que se vayan Que se vayan de mí, comience a volar lejos de aquí Que se vayan, somos un mundo distinto, no sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio es mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te voy a olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Tú vas a volar 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 Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Te quiero olvidar Tú vas a volver De esa mujer lo mejor es no hablar, es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché, no la pude alcanzar, que tanto la amé fue imposible Que si me quiso que nunca entendió, es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez, de pronto de mar y de arena Rompió los sueños de un enamorado, le ofrece amor, amor hasta la muerte La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a 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 olvidar Gracias.